¡Activando sistemas! 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 ¡Gracias! 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 ¡No nos das miedo! ¡Vamos! ¿Dónde haces? ¡Gracias! ¡Abrid! ¿Qué cojones ha sido eso? Eh, hemos tenido un problemilla con las armas, pero ya está solucionado. ¿Qué tal ahí dentro? ¿Quién eres? ¡Dime la contraseña ahora mismo! ¡Abre la puta puerta! ¡Me duele la cabeza con tanto berrido! ¡Abre la puta puerta! ¡Me duele la cabeza con tanto berrido! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!